Tienes que comenzar Entonces, ¿porque me preocupa tomar forma humana? ¿Y para qué te molestas en adquirir forma humana? Los espíritus son realmente solo masas de maná. No pueden interaccionar con el mundo temporal en ese estado. Para que el espíritu pueda adquirir forma física, necesita un catalizador de un elemento correspondiente. Como ejemplo, el espíritu de Friat puede tomar forma como un infierno. Y como Maxwell, tú puedes ser cualquier elemento, ¿cierto? El cuerpo humano contiene los cuatro elementos, así que es el catalizador perfecto para crear una forma física. ¿Qué ocurriría si perdías tu catalizador? Reuniría elementos para crear un nuevo, pero tendría que esperar a que creciera. ¿Creciera? ¿Crecier? ¿Quieres decir que comienzas como un bebé? Es tiempo que se consume. Pero si quieres usar una forma humana como un catalizador, tienes que esperar el cuerpo para desarrollar. Así que incluso el Señor de los Espíritus no es omnipotente. No en este mundo humano, de cualquier manera. Vamos a ser agradecidos por que no se ha ido con el modelo masculino, ¿eh? Demos las gracias a que no ha optado por el modelo masculino, ¿eh? No me importaría. No me importaría. Oh, ¿le das a la carne y al pescado por igual, eh? Anda que no. No me refería a eso. Vaya tela, vaya tela, vaya tela. ¿Tiene nada aquí detrás? Sería un sitio ideal para esconder cositas. Si vosotros no habláis... Tiendas supongo que me vendrán lo mismo, ¿no? Tienda de objetos y alimentación. Bueno, a ver si puedo ampliar algo. ¿Sabes lo mismo que antes, no? Estoy loco. A ver si puedo donar alguna cosa. Uf, tendría que donarlo todo, no me gusta. Y de aquí... ¿Y de esto? Si lo puso en el nivel 8. Madre mía, eso tiene por 3, ¿eh? Ah, no, que estoy bien. ¡Qué imbecil! ¡Qué imbecil! Vale, uf, no me gusta. No me gusta lo que veo. Pero bueno. Va. Todo sea porque he igualado con la tienda de armaduras. La tienda de armas tiene nuevos objetos. Protege puños y cimitarla. La tienda de armas tiene nuevos descuentos. El canter desde acero, protege puños, cúcle y más pierdo. Ajá. Chérate, que todos mantenga el mismo nivel. Ya me va bien. Objetos, como tampoco compro mucho, ya me pasa estupendo. Esto no puedo... No he dicho que no, ¿eh? Solo tengo uno, pero que puta lástima no existe más. Por Dios. Bueno, mi herido sí que le puedo subir. No te lo voy a decir que no, venga. Que mantenga el mismo nivel con la tienda de objetos. Capa de cuero. Tiene accesorios, tiene nuevos descuentos, pulsera, sanadora, capa y botas. Que todos tengan más o menos el mismo nivel, luego estos dos, y luego la ciena de comida que nunca me dan. Cosas que paga que le pueda subir de nivel. ¿Vender? Esto, ya lo he vendido antes y lo sigo vendiendo ahora, así que no me dejáis una tienda de alimentación. Es que tampoco me interesa mucho la alimentación. Estoy por aquí con un caminico. Ah, el caminico este, digo, cojones. Me he quedado la torre ya. Eh, bueno, pues a ver qué hay por aquí. ¿Tú qué quieres? Esa es la casa de la alcaldesa, así que quieres hablar con ella supongo que estará adentro. ¿Esa cuál? ¿La de ahí abajo? ¿A cuál del riesgo estará aquí? ¿Por qué será esta? Pues la de ahí abajo, mucha pinta de poderse alcanzar, no tiene. No te voy a engañar. Eh, bueno, eh, escena. ¿Qué estás mirando? ¿Qué estás mirando? Nada, alargaos. ¡Nada, alargaos! La respuesta incorrecta, Squirt. Ahora realmente queremos saber a qué estás mirando. Después está incorrecta, Criajo. Y ahora realmente nos gustaría saber a qué estás mirando. Es una especie de objeto brillante. Es una especie de objeto brillante, joder. No, no me lo pongas, o sea, no me lo definas tanto. Una especie de objeto brillante. Es como una cosa, pero así más o menos. Vale. Es mi objeto brillante. Es mi objeto brillante. Quien lo encuentra, se lo queda. Arranco la cabeza. Estoy muy loco. Parece que un puzzle. Parece que un puzzle rompecabezas, ¿eh? Van a poner puzzles ya, estaría bien. Una difícil, en ese lugar. Y él es muy difícil, así, ¿verdad? ¿Qué tal así? ¡Wow! ¿Qué está pasando? ¡Wow! ¿Qué está pasando? Esto parece como nuestras letras, pero diferente. Más como una escritura antigua. Son como nuestras letras, pero distintas. Parece una escritura más antigua. Vamos a ver aquí. Hidme mis palabras, porque soy Eifried, el explorador intrépido que ha cruzado el edad del mundo sin miedo. Vamos a ver. Escuchad estas palabras, pues soy Eifried, el intérpido explorador que ha llegado al fin del mundo sin miedo alguno. Yara, 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 más self-promosión. Ah, aquí vamos. Al final he llegado a Terra Incognita. Pero al final he llegado a Terra Incognita. Al final he llegado a la casa de Terra Incognita. Bla, 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 más autobombo. Ah, aquí está. Por fin he arribado a Terra Incognita. Pero, ay, ya no puedo regresar a casa. Puedo tomar mis diversos tesoros, los guardaré en arcas y las esparciré por esta tierra. Tengo la esperanza de que sirvan de balizas a aquellos exploradores que sigan mis pasos. Estoy impresionada, Alvin. Estoy impresionada, Alvin. Pero aún no sé qué quiere decir. He oído de este Eifried. Es un pirata legendario. Se ha salvado las ciudades durante toda la Rizemaxia hace años. He oído hablar de ese tal Eifried. Es un pirata legendario. Saqueó todas las ciudades de Rizemaxia hace siglos. Se ha dejado para encontrar el fin del mundo y nunca se ha vuelto. O así es la leyenda. Zarpón busca el fin del mundo y nunca volvió. O eso dice la leyenda. Qué amable de él poner sus tesoros en estas bolsas para nosotros. ¿Los tesoros de Eifried? Oh, oh, yo también quiero encontrarlos. Quizás deberías aprender a leer primero, jovencito. Sí, buena idea. Si, buena idea. Me esperareis, ¿no? Y mantendré este tesoro de Eifried entre nosotros. Me parece guay. Me han dado joya misteriosa. Que todo eso sobre el tesoro de Eifried quede como un secreto entre nosotros, ¿vale? Objetos, a ver. A ver, los nuevos. Joya misteriosa. Una joya que tiene misteriosa belleza. Su propósito no está nada claro. Ajá. Hasta aquí. Está como objetos de valor. Ah, los proban en el alzabacho también. Vale. Bueno, de acuerdo. Me parece correcto. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Esto es para salir. No quiero, no quiero hacerle. Vamos a ver. El origen de Hamill es reciente. Todo lo que es aquí lo construimos entre la alcaldesa y yo y todos los demás hombres y mujeres de mi generación. No vean, ¿no? Uy. Ah, cincuenta de auro. Qué rancio. ¿Esto qué es? Hamill, residencia. Bueno, ¿por qué no? Uy, hay gente. Qué raro. ¿Cuántas veces voy a tener que decirte esto? No acerques a ese cobertizo. A ver, quiero hablar con el niño. No, no me dejes hablar con el niño. Toco a toda la vuelta. Gracias. Conozco las ruedas de la aldea, pero no puedo evitar sentir curiosidad. Sostenido huevo de ave salvaje por tres. Recordad que nos habían dado dos anteriormente en el combate contra el jefe. Y aquí. Nanzana. Una fruta roja y una de las principales expectativas de Hamill. Nos vamos a por su equilibrio perfecto entre los sabores. Uy, Nanzana. Si no me queréis... Si no me queréis, me voy. ¿Algo que os habéis pensado? ¿Qué visión más hermosa? Apuesto que si gritó muy fuerte, el eco me devolverá mis palabras. ¿Por qué no lo intentas? Tienes que hacer cosas así mientras aún no eres joven. Cuando llegas a ser mi edad, se puede quedar un poco embarazante. A mí me da esas cosas a tener un poco de vergüenza, con el que tuvieras 50 años. Sí, bien, ¿por qué no? ¡Echo! ¡Echo, Echo, 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 Echo! ¡No se ha notado nada! ¡No se ha notado nada! Alvin. 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 ¿Y lo que estás haciendo ahora no es tan embarazante? Un poco. Un poco. Un poco. Un poco. Un poco. Un poco. ¡Vaya tela! ¡Por Dios! ¡No, madre que lo parió! El puto Alvin. Es gracioso porque dice culo. Aquí puedo entrar a casa de la alcaldesa, pero no lo voy a hacer aún. Porque primero voy a hablar con gente. Como por ejemplo con esta persona aquí. En esta aldea nadie se molesta en colgar cuadros de las paredes. Con esta hermosa vista no nos basta. No veo la relación de una cosa con la otra, pero oye. O sea, sí que la veo, pero no. No sé si explico. Esta es otra salida aquí chunga. Bueno, voy a investigar la parte de aquí atrás, ya que estoy a entrar a casa de la alcaldesa. El fruto de la tentación. ¡Oh! ¡Naplefruits! No es malo que huele tan bien alrededor de aquí. ¡Wow! ¡Mira cuánto lluvias son! ¡Mmm! ¿Es así? Parece que están en su punto. Dulces, pero con una pizca de acidez. Eso suena... Interesante. Uh, Mila, estás droolando realmente mal. Mila, se te está haciendo la... Blah. Eh, Mila, se te está haciendo la boca de agua. Por algún motivo, no puedo evitarlo. Pero por algún motivo no puedo evitarlo. Parece que tu cuerpo ha descubierto el placer de comer. Parece que tu cuerpo ha descubierto el placer de comer. Quita esas manzanas de la mercancía. Nuestro rap sheet es suficiente como sea. Quita esas manzanas de la mercancía. Nuestro historial delictivo ya es suficientemente amplio. ¡Jo! Que quieran las manzanas de estas tochungas. Que te dan la fuerza de 10 hombres. O de 10 mujeres, o yo que sé. Algo te da. Uy, tanta gente para ahora aquí. Siempre estamos buscando nuevos mercados para nuestras manzanas. Por desgracia se estropean pronto. Así que no podemos exportarlas muy lejos. Vaya. Puede que esta ciudad esté un poco aislada. Pero aquí nos equitamos unos a otros. No es mala vida. Mi trabajo consiste en hacer mermelada de frutos secos a partir de las manzanas. Es una ciudad pequeña. Así que todos debemos arrimar el hombro. Vaya. ¿Todos venís de Fenmon? ¡Qué maravilla! Bueno. Por cierto. ¿Dónde está Fenmon? Esa aldea no me resulta muy familiar. Está un poquito lejos. Hay un brillito. A ver si... Bueno, bueno, bueno. Ya hemos salido de pobre gente. Hemos salido de pobres. La ampliación de la tienda es una tradición comercial. Que data de hace mucho tiempo. Antes las mercancías se perdían por culpa de los monstruos y los climas de los espíritus. Así que los compradores y los vendedores trabajaban juntos por el bien del negocio. Una de las formas de cooperación era que el cliente donara materias primas al vendedor. E invirtiera a oro en su negocio. Según este viejo daire es difícil cambiar una tradición que ha sobrevivido tanto tiempo. Bueno, ya estoy en ello. Escuchad mi consejo, jóvenes. Los materiales que los mercaderes buscan varían todo el tiempo. Si podéis suministrarles los materiales para los que ofrecen bonificaciones, podéis aumentar vuestro nivel de tienda más rápidamente. De hecho, a veces es mejor guardar los materiales hasta que el vendedor comience a ofrecer bonificaciones. Y yo diría que ya está, ¿no? No hay nada por aquí, ¿no? No lo parece. Si lo hay, no lo parece. Pues bueno, vamos a ir a la casa de la alcaldesa. Pero no, iré por aquí. Iré por aquí detrás. Que seguro que tenga algo escondido, la gorrina. Pues no, es la misma puta mierda. Bueno, no pasa nada. A ver, comprobar. 300 sal... Uh, para mí. Para el nene. A nene gusta dinero. Oh, y un punto de guardado y todo. Y un segundo piso y todo. Pero bueno, pero bueno. Pero esto que es alcaldesa, vivimos en la abundancia, ¿eh? Madre de amor, hermoso. Bueno, vamos a investigar aquí el salamen. Pues no hay una puta mierda. Vamos aquí. No, te da vida actualmente no sé cuánto. Sí, sí, ya. Ya conozco el percal. Bueno, digo, coño. Es que esto que es. Dos salacas aquí que me lleva la muchacha. Y en ninguna hay nada. Vamos a ver aquí. Mira aquí. Gel de manzana. Claro que sí. Voy a darme mierda de esas que tengo 50 millones. Bueno, pues nada. Y ahora ya bajamos para abajo y hablamos con la alcaldesa. Ahora ya sí, estoy por ti. Primero te desvalijo. Después ya hablo contigo. Es una regla básica de los juegos de rol. La dirección está lista. ¿Te gustaría irte a la cama? Sí, pero bueno. Es gratis, ¿eh? Es gratis. Oh, ahí está en ahí todo. Qué rico. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué haces? Buenos días, ¿qué haces? Observa a la gente. Pues muy bien, todo, ¿no? Muy rico. Vale. No sé qué eres más tonta. ¿Puedo preguntarte algo? Porque ella que está observando a la gente porque tiene curiosidad o quiere aprender o porque, yo que sé, le parezca raro al menos. Vale, pero que me quedo yo al lado como un mongolo. Ahí, bueno, pues vamos a ver pasar gente, ¿por qué no? Dime, Mila, ¿puedo preguntarte algo? ¿Qué es un Spirix? ¿Por qué no te vas a destruir ese aparato en Fenmont? La tecnología Spirix es algo que los humanos nunca deberían tener. Así que, tengo que retirarla de ellos. La tecnología Spirix es algo que los humanos nunca deberían tener. Así que debo arrebatársela. ¿Por qué? Eso no es de tu inconveniencia. Eso no es de tu inconveniencia. ¡Boom! Así que no confías en mí. Vale, no confías en mí. Bueno... ...todios psicológicos. Eso no es eso. No es eso. Mira, si vayas a un niño pequeño jugar con un cuchillo, ¿qué harías? Mira, si hubieras a un niño pequeño jugar con un cuchillo, ¿qué harías? Probablemente se lo quitaría. Probablemente se lo quitaría. ¿Y por qué motivo? Bueno, ¿por qué es peligroso? Porque es peligroso. Un cuchillo no sabe cómo usar un cuchillo. Podría cortarse. O peor. Podría cortarse o algo peor. Ahí es tu respuesta. ¿Qué? Pero no somos niños. Si entendemos lo que estamos tratando, y si vemos los peligros, podemos aprender cómo usarlo de seguridad. Oh... Permíteme dudar de tu inocencia mucho. Cuando digo inocencia no me refiero a la inocencia de culpabilidad, sino de tu ingenuidad, básicamente. O sea, si comprendiéramos qué tenemos entre manos y pudiéramos ver los peligros, aprenderíamos a usarlo sin hacernos daño. Claro que sí. No lo utilizaríamos para las guerras ni para dominar a los demás. Claro que no. Seríamos buena gente y lo utilizaríamos para vivir mejor. Así que dices. Pero para mí, no eres diferente de los niños. Eso crees tú, pero para mí no eres muy distinto a los niños. Un poco orgánico. Hacer lo que necesito para proteger este mundo. Si eso significa destruir la lanza de Kresnik, así sea. Esa es mi misión. Lo veo. No te preocupes, Jude. No te preocupes, Jude. Nada de esto te atañerá una vez lleguemos a Niaquera. ¿Qué está pasando? ¿Qué sucede? Parece que no podremos remolonear por aquí mucho más. Así que nos han seguido. No lo sé, Jude. Nos han encontrado muy rápido, considerando que esto no es su terreno de casa. Bueno, no es como si pudiéramos preguntarles sobre eso. Vamos antes de que nos encuentren. Bueno, no creo que podamos preguntarles al respecto. Vayámonos antes de que nos encuentren. Hay una salida en la parte oeste de la aldea. Debe ser una salida en la parte oeste de la aldea. No, no. O que subid para allá, que es que me vais a decir. Os reviento. Y va, chulitos, chulitos yo. Nos atacaban más poder que los guardias nos vean. Bueno, pues ese es el objetivo. Le voy para allá y reventar en la cara. Es que os reviento. Veanlo. De repente nos estamos mirando a la zona del mundo. Sí. Nos hemos llegado un largo camino. En serio, si acabamos de empezar el viaje. No me hice nada nuevo. ¿Y tú qué? Que sí, que sí. Pues nada, me dejáis tantas operaciones. Que es una cosa que no es ni medio normal. Uh, hay gente por aquí. Uh. Los soldados llegaban antes. Genial. ¿Y ahora qué? Nos aliríamos camino por la fuerza. Vale, rápido. Antes de que lleguen más. ¿Eso es tu plan? ¿Clargar por? Pensaba que yo estaba muy hueso. Y luego el impulsivo soy yo. Oh. Una niña con un peluche extraño. ¡Una niña con un peluche extraño! Y sonrojada y muy... ...kawaii. Perdón. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Intentamos encontrar una manera de superar a esos soldados. Intentamos encontrar una manera de superar a esos soldados. Vaya, eso sí que sería el grano. Así que esa gente se interpone en vuestro camino. ¡Uy por Dios, el bicho ese! ¡Ey! ¿Eh? ¿Qué? ¡Ah! Bueno, son uniritos de cosas. ¿Qué diablos? ¿Cómo has hecho eso? ¿Qué está pasando aquí? Niño, sabes que no puedes salir del cobertizo. ¿Rashugal? ¿Rashugal? ¡Malditos! ¿Cómo os hais entrado aquí? ¿Dónde está? ¿Por dónde se ha ido? ¡Para la plaza! ¿Qué? No, no, no debe. Debes ser fuera. Debes ser fuera. Estaréis quedados prisa a salir de aquí. Joder, que mañana te voy a correr el macho. No tengo ni idea de qué ha pasado, pero no estoy comprando. Las cosas se han llegado más fáciles. ¡Vamos de aquí! ¡Salgamos de aquí! Eh, relaja, quiero volver. Quiero ayudar a esta gente. Pero no sin antes hablar con esta niña de aquí o lo que sea esto. No estoy escondiendo nada. Te lo juro. Bueno. A ver. ¿Dónde está escondido esto? El cobertizo, ¿no? Este. No hay nada, ¿no? No. Aquí hay una bajadita y todo. Ya puede estar finalmente cerrada y no se abre. Pues es muy rico. La he hecho abajo y ha estado un cabezazo. Aquí tonterías las justas. Venga, pa' allá. ¡Va, hombre! Soldado. Tanto mariconeo. Madre, que lo esparió. Yo quiero impugnar. O sea, quiero quejarme. No me dejan matar a gente. ¿Y aquí tenemos un camino por la izquierda y otro por la derecha? ¿O cómo va esto? Bueno, a lo mejor puedo entrar por aquí a la ciudad. No estaba por la derecha. O sea, a lo mejor puedo entrar por aquí. Puedo escabullerme. ¿Qué cojones? Bueno, a menos hay gente. Así que no puedo creer que los frastos se hayan descubierto lo de esa chica. Esto podría ser un problema. ¿Lo que pasa con esa chica? Por Dios. ¡Hey! Las franjas son ricas. ¡Oh, peranjas! ¡Puedes dar la cura de estas! ¡Sí, sí, quiero peranjas! ¡Quiero peranjas! ¡Quiero peranjas! ¡Rica y natural! ¡Cien por cien! ¡Un zumo de fruta! ¿No pretende estar en la guerra de Rasuga, Leo Jull, a nuestra pequeña ciudad fronteriza? ¡Pues si no he hecho nada! ¡Se me persiguen aquí! La avenida de hierro. ¡No, quiero peranjas! ¡Nadme, peranjas! La avenida de la madre de los parios, me parece ser peranjas. ¡Jamás imaginé que veía el ejército de Rasuga en un lugar como este! ¡Pues mío tampoco! ¡Más que nada, poco! ¡Más que nada, poco! ¡Hasta hace dos días! ¡No sabía ni que existía! ¡No, no, no, no! ¡Pero bueno! ¡Ni me imaginaba! ¡¿Qué eso iba a pasar?! ¡Pues yo no! ¡Quiero peranjas! ¡Quiero peranjas! ¿En serio me vais a poner aquí la miel en los labios y no me vais a ver peranjas? ¡Pedazo de mamón, eh! Me pillo un árbol de estos y me lo llevo tal cual, entero. Nosotros ponemos tontos. No me vais a dejar, ¿en serio? Unas escaleras, espérate. ¡Uh, rico! ¡Oh, rico! Y aquí arriba hay una peranja, ¿verdad que sí? ¡Dime que sí, bitch! ¡Víate! Que tampoco la podré entregar aún. Visto lo visto, pero... Bueno, cuando la pueda entregar, la entregaré. Quiero mi peranja. No vayas a mirar, pero una señora que está subiendo encima de ti. No soy tú, Alvin. Vale, yo no voy a decir nada al respecto. De lo que acaban de comentar ahora. Yo me lavo las manos. ¡Uf! Los árboles de peranja crecen demasiado. Siempre nos toca a los jóvenes recoger las frutas. ¡Ya la recojo yo! ¡Ya la recojo yo! ¡Uy va, mierda! ¡Me pido un mineral de hierro, creo! ¡Ya la recojo yo, la fruta! Se la vería, está dando al botón de esto, pues se ve algo. Oye, ¿en serio me vais a hacer la púa de no dejarme coger una puñetera peranja con 50 árboles que hay aquí? Es que voy para allá y se arranco la cabeza. Bueno, sí, hombre, va. ¡Va, venga, fantasmón! ¡Va, venga, fantasmón! ¡Va, venga, fantasmón! ¡Va, venga, fantasmón! ¡Va, venga, voy a coger peranjas! ¡Pues, iremos pa' acá! ¡Va, sí que tampoco me están dando mucho, mucha opción! ¿Te acuerdas de esa chica que vimos en Hamil? ¿La que llevaba ese extraño muñeco? ¿Qué pasa con ella? ¿No creías que eso era extraño? No puedes malgastar tus energías en los asuntos de los demás, chaval. Pero ella estaba controlando esa chica y las personas malas estaban chasing a ella. ¿Eso no te preocupa? Hay mucho de eso que ocurre. Solo mirad a nosotros mismos. Creo que tenemos suficiente en nuestras propias. ¿Tienes más irregularidades en tu vida? ¿Tienes más irregularidades en tu vida? No es que sea necesariamente algo malo, por favor. No tiene ninguna ayuda más rara que Mila. Y ella no parece que se preocupa. Nadie tiene tantas cosas raras como Mila. Y a ella no parece importarle. Bueno, eso es cierto. Bueno, eso es cierto. Bueno, vamos a guardar. Pues bueno, hasta aquí este capítulo. En el siguiente capítulo ya veremos a ver qué pasa con la niña. O bueno, a lo mejor pasamos de ella y seguimos hacia Niakera. Ya veremos. Pues nada, hasta el siguiente capítulo. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.